Parararara, pararararara, pararararara Tranquilo, lo miraran en Culiacán Suela roja, el calzado va muy elegante Los Gucci no faltan, están al tirante New York o por masa, son ciertos descansos Un Rolex en manos y al tiempo me atraso Por Jorge es mi nombre y radico en Califaz Empecé de morro y cambió mi vida Mucha inteligencia con muy buen cerebro Para hacer las cuentas, me gustó el dinero Muy fina persona y la humildad nunca he perdido Haciendo dolaritos se me ha dado, eso es lo mío No me meto con nadie porque no quiero enemigos Hoy la rama gris me ha dado lo que yo he querido JM Music Haciendo favores fueron mis comienzos Más me dije un día, lo mío no es eso Tomé mi camino y me puse al mando Le entiendo al negocio todo un empresario Lo que hago es discreto, no le cuento a nadie Mis planes son míos, la envidia es muy grande Los cueros de rana revientan las ligas Visto buenas marcas y voy a la cima Muy fina persona y la humildad nunca he perdido Haciendo dolaritos se me ha dado, eso es lo mío No me meto con nadie porque no quiero enemigos Hoy la rama gris me ha dado lo que yo he querido Tranquilo Lo mirarán en Culiacán Subtitulado por Spiderman BUT signs and that's mine No me meto con nadie, vá Major No me meto con nadie wanna No me meto con nadie porque no quieran No me pegas sea Gracias.